Así es, ya tenemos al más pesado de Spokrus 2024, el es Pradesh Fib, el trébol con 1180 kilogramos de cabaña, el trébol del propietario Mario Anglaril. También tenemos al más pesado de las razas del Oremocho, el es Rolex Fib Mojos con un peso de 1175 kilogramos de cabaña Mojos. Y también tenemos al más pesado de la raza Brahma, que él es Mr. Orlon Fib Santa Ana con un peso de 1.060 kilogramos de cabaña Condomino Zafiro. Los pesos que se ven actualmente son animales jóvenes de 28 y 30 meses de edad, quiere decir animales de 2 años y medio, llegando casi a los más sobrepasando los 1.000 kilogramos y la ganancia diaria por día de 1.300 kilogramos por día. Entonces, son animales que muestran el desarrollo del mejoramiento genético, gracias a lo que es el manejo, nutrición y sanidad que tienen estos animales, pueden desarrollar la genética en esta forma. Dentro del trabajo técnico que se realizó, más de 400 animales pasaron por la balanza, el cual fueron consagrados los más pesados de Spokrus 2024. Es importante el peso, una medida que se destaca dentro del catálogo de juzgamiento a la hora de elegir el mejor animal. Es una característica que puede ser tomada en cuenta para la hora de elegir el más y el gran campeón de la feria. El día de martes ya inician nuestros juzgamientos de la raza Nelor y de la raza Girolando y Girolechero, y de las otras razas durante siete días consecutivos dentro de las pistas de juzgamiento con más de 700 animales que pasarán las pistas para ser evaluados.